Imagínate que estás nadando y te aparece un tiburón blanco. ¿Qué haces? Hay 500 especies de tiburones, pero solo 3 de ellos son los que has de temer. El tiburón tigre, el tiburón blanco y el más agresivo de todos, el tiburón toro. Estos carecen de agudeza visual, pero lo compensa su magnífico olfato. Pueden detectar sangre a cientos de metros. Así que evita la sangre u orinas. No nades de madrugada, atardecer o de noche. No vistas de amarillo. Nada siempre en grupo porque los tiburones suelen morder a individuos solitarios. Y no uses joyas, ya que el reflejo parecerá escamas de pescado. Pero si ya te ha detectado el escualo y viene hacia ti, esto te podría salvar la vida. Estírate. Cuanto más grande te vea, más respeto te tendrá. Pelea. Golpea en las branquias los ojos y la nariz. Y no salpiques agua. Es como tocar la campana de la cena de los tiburones. Lo entenderá como que estás débil y herido. Pero tranquilo. Solo hay 10 ataques letales por año, mientras que el simpático hipopótamo mata 500 personas. Y no salpiques más. Gracias.